Superman, la película que iniciará el nuevo DCU, es fantástica. Esto según Daniel RPK. En sus palabras, En cuanto a Superman, he oído que la nueva película es fantástica, y que va a ir con todo. Es un cambio completo y radical hacia la ciencia ficción, hardcore de fantasía. El nuevo DCU está ambientado en un mundo muy diferente al nuestro y muy alejado del antiguo DCU. Los héroes han existido durante años, y veremos cómo han afectado a la historia de este mundo y cómo han dado forma al mismo. Me parece perfecto que el nuevo universo de DC se aleje por completo de la visión de Snyder, la cual se caracterizó por tocar temas profundos y filosóficos. Me parece un acierto que James Gunn sea todo lo contrario, que este universo sea más colorido, tenga mucha fantasía, y viendo los videos que se filtraron sobre la película, te puedes dar cuenta de que sí. Esta película será todo lo contrario a Man of Steel, ya que Superman en lugar de ser temido, será amado, será la esperanza de este mundo, algo que nunca se logró con Snyder. Y no le estoy tirando hate al antiguo DCU, la verdad a mí me gustaba mucho este universo, y es una pena que no haya funcionado, pero ya pasó, este universo nunca tendrá una continuación, así que hay que mirar hacia adelante y centrarnos en el nuevo DCU, que espero que sea un éxito. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver Superman, pero déjame en la caja de comentarios qué expectativas tienes sobre la película, si la esperas con ansias o si te la suda. A diferencia de James Gunn, Matt Reeves ha revelado que el universo de The Batman nunca llegará a la fantasía, siempre intentará ser lo más realista posible, y también reveló los primeros detalles sobre The Batman 2. Bruce se adentrará en una historia épica sobre la corrupción más profunda y llegará a lugares que ni siquiera pudo anticipar. La verdad esto no revela nada, pero sí nos da una idea de qué villano podríamos ver en esta película, ya que al decir que no creó lo fantástico, podemos descartar a Killer Croc, Mr. Freeze y Clayface, que son los villanos menos realistas. Los que sí podríamos ver son Victor Sass y Profesor Pig, que son asesinos seriales. Aunque al decir que la historia será sobre la corrupción más profunda en Gotham, nada mejor que la corte de los búhos, ya que esta organización básicamente controla a Gotham desde que se creó, así que son parte de la corrupción de la ciudad. Aunque este arco sí será muy difícil de adaptar, pero no imposible. Pero déjame en la caja de comentarios qué villano te gustaría ver a ti en The Batman 2. En el video pasado te dije que a Josh Brolin le habían ofrecido el papel de Hal Jordan para el nuevo DCU, y se acaba de confirmar que lo rechazó. Todavía no tenemos una versión oficial del porqué, pero para todas las personas que se quejaron por esta decisión, esto es fantástico, y la verdad me incluyo, no me imaginaba Thanos siendo el linterna verde. Beyond the Spider-Verse se retrasa hasta 2027. Sí, se asegura que esta película llegará hasta 2027, esto porque se habría descartado casi todo el material por diferencias creativas, y esto es falso. Sí, el día de ayer Christopher Miller, el director de la película, ha confirmado que este rumor es falso, que todo va perfecto aunque todavía no hay fecha de estreno como tal. Supuestamente se estrenaba este año, pero se pasó para 2025, aunque todavía es un misterio si se va a respetar esta nueva fecha, o si habrá un retraso más. Yo la verdad, mientras sea una muy buena película, puedo esperar hasta 2070. Hablando del arácnido, ya hay director para Spider-Man 4, y ahora sí, es real. ¿Pero quién es el elegido? Pues nada menos que Daniel Creighton. ¿Who? El director de Shang-Chi. La verdad, yo no fui muy fan de esta película, no la odié, pero tampoco me encantó, aunque sí puedo decir que las escenas de peleas son lo mejor, así que en cuanto a acción, Spider-Man 4 está en buenas manos. También se confirma el regreso de los escritores, Chris McKenna y Eric Somers, que básicamente son los que se han encargado de escribir la trilogía de Holland. Y por último, se espera que la película se empiece a filmar a inicios del próximo año. Esta es toda la información oficial, por así decirlo. Ahora vienen los rumores sobre la trama de la película, los cuales puedes tomar con pinzas, ya que no vienen de Daniel RPK, el insider de mayor confianza. Se dice que Spider-Man 4 será una película callejera con elementos multiversales, y uno de estos elementos multiversales será el simbionte. Veremos cómo este se adhiere a Peter, pero no veremos el traje negro hasta Avengers Doomsday. También se dice que el hechizo de Strange se explorará más en esta película, y que eventualmente se romperá. La verdad, esta filtración suena bien, pero no me cuadra que sea una película callejera, ya que Sonic quiere un mega éxito, y qué mejor que reunir a los tres Spider-Man. Pero si hacen una película callejera, por mí mejor, ya que siento que es la mejor opción. Ya que estamos hablando de Sony, se ha confirmado que el jueves tendremos el segundo tráiler del Venoso. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el análisis del segundo tráiler de Venom. Daniel RPK ha dicho que actualmente Marvel Studios tiene cinco series en desarrollo. De estas cinco, hay dos que están más que confirmadas, Vision Quest y Nova. Esto lo sabemos, ya que Brad Winterbaum, el jefe de Marvel Televisión, ha dado declaraciones sobre estos proyectos, confirmando que están en desarrollo. Con esto tenemos dos series confirmadas. Las tres que faltan, en mi opinión, podrían ser la segunda temporada de Moog Knight, la segunda temporada de Hawkeye, la segunda temporada de Miss Marvel, o la segunda temporada de Dark Devil Porn Again. Sí, todas serían continuaciones. Estas series son las que para mí más probabilidades tienen, ya que siendo sinceros, She-Hulk temporada 2 es prácticamente imposible. No solo porque a casi nadie le gustó, no sé por qué, si es una obra de arte, sino porque también Tatiana Maslany le tiró caca al jefe de Disney. Así que no creo que tengamos una segunda temporada sobre She-Hulk. La que yo más quiero ver es obviamente Moog Knight temporada 2, ya que no es posible que Wonder Man, Ironheart y Echo hayan tenido una serie antes que tener segunda temporada de Loquito del Centro. También esta temporada es una muy buena excusa para Marvel para que introduzca más personajes sobrenaturales, ya que se dice que quieren hacer una película de los Midnight Suns, y qué mejor que conectar esta película con la segunda temporada del Caballero Luna. Hawkeye es otra de las series que creo que tienen más posibilidades, ya que la segunda temporada conectaría directamente con la escena post-créditos de The Marvels, donde vimos a Kamala hablando de la iniciativa Old Avengers con Kate. También esta segunda temporada conectaría con Avengers Doomsday, ya que en esta película es seguro que veremos a esta agrupación de los jóvenes vengadores. Aunque ya no serían Young Avengers, ya que todos están bien viejos. Miss Marvel temporada 2 funcionaría de la misma forma, conectando con la escena post-créditos de The Marvels, y con Avengers Doomsday. Y por último, Dark Devil Born Again, que creo que esta ya es un hecho, ya que la primera temporada ni se estrena y ya es un éxito. Ahora solamente queda esperar a que confirmen qué series serán. ¿Se imaginan que una de estas series en producción sea Echo temporada 2? También Daniel RPK ha dicho que Marvel Studios en los próximos meses decidirá el futuro de Blade y Armor Wars. La verdad, esta última está más que cancelada, ya que la historia que supuestamente iban a adaptar en esta película era sobre qué pasaría si la tecnología de Tony Stark fuera robada, y también iban a adaptar algunos elementos de los vengadores de la costa oeste. Y Vision Quest como Ironheart ya van a adaptar esto. Vision Quest, por su parte, tomará elementos de los vengadores de la costa este, mientras que Ironheart responderá la pregunta ¿qué pasaría si la tecnología de Tony Stark fuera robada? Así que ya no tiene sentido esta película. Un minuto de silencio por todos los fans de War Machine. En cuanto a Blade, es un caso diferente, ya que Marvel como Marshall Ali quieren que esta película suceda, así que no creo que la cancelen, pero estoy seguro que se va a retrasar, ya que es imposible que se estrene en 2025 porque ni siquiera tienen un guión. Y muy posiblemente la veamos hasta después de Avengers Doomsday o Secret Wars. Y bueno, si te gustó el video me ayudarías mucho dando like y suscribiéndote al canal. Nos vemos mañana con el trailer del Venoso. Adiós. ¡Suscríbete al canal!